En el 2015, el SEC IAEL capacitó a más de 5.000 funcionarios públicos. Pero queremos llegar mucho más lejos. Es por ello que te invitamos en el 2016 para que participes en nuestros cursos virtuales. Sistema Nacional de Compras Públicas, avalado por el CERCOV. Constitución para Servidores Públicos. Economía Social y Solidaria. Introducción a Gestión de Proyectos. KIPUX para Ciudadanos. Descentralización en el Ecuador. Estos cursos son masivos, abiertos, en línea y tienen un horario flexible. Para más información, visita nuestra página web.